Hoy me encuentro en una rueda de prensa porque MTV prepara la llegada de su nuevo reality show Are You The One? El Match Perfecto, una nueva ambiciosa producción de MTV Latinoamérica en la que veremos a 20 concursantes luchando y buscando su amor ideal y por el gran premio de 150 mil dólares, 10 hombres, 10 mujeres, 10 oportunidades, todos ganan o todos pierden. Cuando todas las parejas hayan sido registradas, sabremos cuántas parejas ideales se han formado esta noche. Les digo que no se lo pueden perder, va a estar lleno de sorpresas, lleno de drama, lleno de fiestas, lleno de rumba, lleno de sentimientos encontrados, mejor dicho ahí van a encontrar de todo y los va a tener bien pegaditos al televisor, estoy segura. La idea es que 10 hombres y 10 mujeres conviviremos en una hermosa y hermosa isla que es en República Dominicana y la idea del programa es encontrar nuestro amor, encontrar esa pareja ideal, nuestra media maranja, el match perfecto. Tenemos que buscar entre citas, entre procesos en la casa, entre hablar, entre comunicarnos y el hecho es encontrar el amor. De eso se trata el programa y espero que lo sigan, que lo vean porque voy a encontrar mi amor allí en el programa y volveré contento a mi país. Es entretenido, es divertido, es fresco, es de jóvenes y pues si usted es un fracaso en el amor como lo fui yo o lo soy todavía, no sé, no se puede perder, Are You The One, el match perfecto. Bueno, un consejo para los hombres, no hablar más de la cuenta, por favor, porque eso fastidia a cualquier chica. Ser sincero, ser leal, porque eso nos enamora totalmente. Bueno, un saludito súper especial para estereofónica.com, los invito a que vean el reality que te cautivará. Besitos. Besitos.